La Rima Siempre llamo oscura, siempre que yo rapeo te demuestro que ya va en oscura Te he hecho una pelda en la semifinal, pues la final pa' mi es más que segura Es más que segura, viste que siempre yo te mato Marico de pana, chamo, tú que pareces que es un gato Tú estás claro porque aquí te yo no tengo pa' esto Tú estás claro que el rap convive, yo no me dedico a esto Yo no me dedico a esto, entonces ¿qué haces aquí rapeando? Yo no entiendo, mente pana, que lo que tú me estás hablando De pana que rapeando ya agarraste el karma Que yo me parezco un gato y tú coño, tu madre pareces un perro con sarma Yo no me dedico a ti, como tú dices que tú eres un gato Me llegué para acá para que se la cuente que te gana un novato Yo te paso por el piso, marico Dale, veja y siempre yo sé que te, a ti como que te trolizo Yo no entiendo, mente, ya tú estás acabado Habla que eres un novato y que me estás ganando, eso no pasó en el Tokurra pasado Yo lo explico muy bien, de pana yo ya te he sacado Anda, vete que en la primera te fuiste, re, que te he violado Ay, yo marico con eso, bueno, así que yo te voy a matar Marico, tú como que robaste esos pantalones a tu mamá Porque eso es así, se lo robaste a tu mamá No me vengas a decir que sí Ven, te voy a contar aquí una historia fina Que le vana que aquí con esta batalla se fina Dime, ¿tu mamá sigue mamando huevos para ganarse una harina? ¡Ahhh! 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 Viste chamo, porque aquí que siempre yo te voy a matar Tu mamá siempre me llega a la casa para que mi papá, el huevo le vaya a mamá ¡Ahhh! 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 Yo te entrojo, marico y después yo siempre así, se hace, te... ¿Qué estás hablando? Yo a ti, yo te compro, después de eso, a loco el culo, se pone rojo Y cada vez que yo rapeo a ti te meto el rolo, este no es enciclopedia, se llama bien los libros ¡Uy te vendo, y entre golos! Yo, 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 viste, marico, jajeré que yo siempre soy el que te den de Donuts Y tu mamá siempre se compró un huevo de solo de McDonald's ¡Ahhh! 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 de HISTORI! ¡Huevo de Maldona! ¡Un aplauso! ¿Quién lo conoces por algo? Huevo de Maldona ¡Huevo de Maldona! ¡Huevo de Maldona! ¡Ariel contra Diego! ¡Se vamos en 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Venga, hermano! ¡Ay, Dios, empeñado! ¡Vamos, empeñado! ¡Vamos a atar otra vez! ¡Marico, tú haces la cola para papel poli! ¡Ahhh! ¡Este no razona! ¡Este men de panada que ya no razona! ¡A tu mamá me la cogí, pero tenía un violín y le dio que usar la rexona! ¡En ese caso, ella no la abandona! ¡Ay, ya no la abandona! ¡Marico, no es así! ¡Tú está claro, marico, que yo me vine a improvisar aquí! ¡Está bien mi mamá no usan el rexona! ¡Pero tu mamá usan rexona para que me la peste y la tutona! ¡Ahhh! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo, huevo! ¡Y a ti, ahora se siente el condo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¿Qué estás hablando, marido? ¿Qué es mi mamá? ¿Qué queso? ¿De qué me parió? Si tú vas huevonado, eres una falla de condón. Yo me te echamos un castillo, te aniquilo, le robaste los pantalones, de casualidad no cargas por ahí los hilos. Pero son cuatro compases, te lo explico muy bien, yo lo hago hasta en la base. Y de pana que estén men, yo soy sincero, soy certero. Y tú de tu madre, le pones los cacheteros. A mí te marido, porque tú tenés la base, te lo meto en la Bolívar, te lo meto también con otras en clase. ¡No! Yo te llamo esto, tirame toscada, tu padre Simón Bolívar, ven y rescate este papá. ¡Mierda! La baila, caba, un caballo, la peor cuando te parto como un rayo. Habla de Simón Bolívar, comete el huevo de este caballo. ¡Viva! ¡Este huevo de este caballo! Con esas orejas parece un papagayo. ¡Cuidado, mamá, si le estás miedo, te va a burlar! ¡No! ¡Ayyy, qué говорos también! No, 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 no... ¡Ay, líneid, no, no, no! ¡Bien con chefe la última! ¡La última vida que te estoy dando! ¡Bien po's! ¡Bien po's! ¡Bien po's! ¡Bien po's! ¡Bien po's! ¡Gracias!